Voy a reír, voy a gozar de mi vida Algo del pescezo o pelota para jugar Cumbete paraje en el castillo La pelota esta buena para llevarla Este es como el otro Te gordas bien era buena la pelota para jugar en piscina esa debe buena, no sé las dos están buenas las dos están buenas, le echamos al carro y llevamos la pelota aquí arriba no sé qué más habrá voy a echar estas al baúl el carrito le faltó una llanta las pelotas están buenas aquí la van a echar al baúl vamos a ver qué más vemos la llevo ahí creo que solo hay basura bueno, eso es todo lo que llevamos por este lado ahí te queda todo ese juguete para alguien que lo necesite yo ya no tengo niñas chiquitas ven, seguimos lo que encontramos en las calles lo que botan en USA no es una canastilla de jardines ahí está bien que me la llevara si me sirve para poner plantas así ya han botado una camisa se ve bonita ahí está ahorita quiero verla yo así nomás está bonita está bonita sí, mira solo que menos que te fueras a traer el carro para llevarla está bien bonita mira para ponerla y da con el juego de los sofás de los sillones que te regalaron pero no los cabe en el carro ni desarmándolas se ve bonita se ve bonita esa se la llevan ligerito pero yo creo que cabe yo creo que cabe si, el virus primero si, si cabe mira ahí y esto cabe atrás no se puede acostar los asientos ¿llevamos? ¿no vas a grabar la diferente? ¿se doy eso? no, si así me tocó llevarla porque no tengo espacio pero está linda la mesa bueno quieren ver cómo me estoy llevando la mesita que me encontré acá miren lo que botan en USA miren que chulada de mesa se la muestro cuando la tenga en casa así la llevo porque es un carro chico y por esa es la razón así la tenemos que llevar porque no la quiero dejar está muy linda bueno espero disfruten de este video dice que es free echamos para echar la mangana ¿a dónde los caben? ¿a dónde los caben? ¿a dónde los caben? ¿a dónde los caben? un camión grande y el por el vidrio de la mesa no los va a caber no los cabe no los cabe ya claro mhm 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 mhm